¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes, show premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show tradicional mexicano, con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del mariachi. ¿Cómo estás David? Feliz cumpleaños, que les guste bendiga para ti esta seminata con muchísimo amor. De parte de tu esposa y de tu hija, esperamos que te guste. Que lo disfrutas y la fecha de hoy, jueves 19 de mayo, junto al mariachi juvenil, primera clase. ¡Adiós! 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 La que alegra el corazón 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 Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos vuelvo el viento Hablamos pasado dos años Pero el tiempo no ha cogido Hacer el que pase lo nuestro Yo voy a dar un fuerte abrazo para ellos Bueno, porque solo la mano de Dios Podrá separarnos Así que eso es un poquito más difícil Nuestro amor es más grande que todas Las cosas del mundo Yo sabía que nacimos con los señores Para siempre adorarnos No sabía que no sabía que no sabía que no sabía que nadie Yo seré para ti nada más Te lo digo llorando Cuando tú me trajiste tu amor y yo te estaba esperando Nadie sabe ni puede decir las cosas de mi amor Porque todo se entrega por adiós de amor en el mundo Es por eso que quiero gritar sin matar ilusión Que mi amor es lo mismo que amare, cristallino y profundo No eres de cariño y te amare, ni yo te adorare Porque estamos en Australia, quien sabe hasta cuándo Solamente el amor de Dios podrá separar Cuando tú me trajiste tu amor Y ahora te estaba esperando Que mi amor es lo mismo que amare, cristallino y profundo Que bonito amor Que bonito el cielo, que bonito el luna, que bonito el sol Que bonito el amor Que bonito el cielo, que bonito el sol Quiero que tus manos me caigan y desesperen Que bonito el cielo, que bonito el sol Que bonito el sol, que bonito el sol Que bonito el sol, que bonito el sol, que bonito el sol, que bonita luna te cumplió Si algo en mí cambió Me lo daré por ti Por mi mente y el cariño Me quisieron tantos Me lo dices a mí Qué bonito amor Me lo dices con mucho cariño Para que hay que darme cosas Por mi que me lo salen a bailar las cositas Que me salen a bailar el compañero Que no es tu amor Para que no es tu amor No es tu amor No es tu amor Se le denuncie no de su culpa No es tu amor Que se le denuncie no de su culpa Que te sientes en cualquier gusto Y ya quiero sentir el corazón Hoy yo me vivo y feliz en el mundo Sin que nadie me ocurre en tu venta Le pondré un sol abril en tu prensa Para hoy la zona en el mar Solamente recuerdo que no En la infancia que fe y que pasó Solo en mi voz es el que me ha pensado Tu familia, mi voz y Dios Con la familia de ellos, escucha la pala A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Y a ver, a ver, a ver Eso, y la perdida Eso, pala, pala, pala Y los demás que, los demás que no vuelven A ver, a ver, a ver Y a ver, a ver, a ver Y a ver, a ver Y la AD FIATES DE LAS Y MANUELA EN CHAPEL HAS University A ver, a ver A ver, a ver Ese es el hombre Zielultiete Y lo van a acompañar con la patrita Todos mirando hacia el mariachi y la palma arriba ¿Listo? A ver, eso Para, 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 para Un, dos, tres, mariachi El burcañero, miren Un, dos, tres, mariachi El baile del perro Y el baile de la una Que lo baile bajado Que lo baile con paso, 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 paso El baile del perro Que lo baile del perro Que lo baile bajado Que lo baile con paso, 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 paso Si, se lo aprendieron Vengan los dos, acá Bueno, vengan a ver Necesito cinco niñas al títico de aire de los dos Cinco niñas A ver, tal vez está bailando Un, dos, tres, cuatro Necesito que me escojas bien Tú, ayúdenme a escoger cuatro mujeres más Listo Bueno, las piernas Venga, para acá Venga, para acá Venga, para acá Venga, ahí alcanza, venga Venga, para acá Venga, para acá Vamos a hacer una cosa Niñas 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 Ustedes cinco Cada una va a escoger el maquiachi que quiera Listo El que quiera Listo A la una, a la doce, a la seis Vaya, agarren, agarren Vaya, su marcelo, agarren primero Vaya, agarren, agarren primero Vaya, agarren, agarren Agarren el que quiera ¿Seguro no me mandan? ¿Seguro? Listo, niñas El que quiera Pasen Pasen Pasa, pasa, pasa Pasa, pasa Pasa, pasa Pasa Vaya Vaya Listo Y cada una se va a hacer detrás del mariachi Venga, para acá ¿Qué dijo? Ay, me salió No, señor Vengan, vengan, compañeros Y las cositas Vengan, para acá Listo A ver Cada una detrás del mariachi Una manita aquí Eso La otra aquí Eso Listo Mirando, pero venga Pero estoy Listo Listo Y todos con la palmita Palma 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 1, 2, 3, 4 Se vende una fiesta, esta noche no me morí Quédate y sé Como voy a hacer el choque, esta noche en el choque, esta noche en el choque Y yo soy de la cava, 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 cava Y yo soy sube mi pelo Y yo soy sube mi pelo Y yo soy de la cava, 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 cava Y el aplauso de los cocheños Se puso como roja, ¿no? Venga, venga 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 Lola de moro, venga Lola de moro, venga Dixon Cada una mirando al mariachi, mirando al mariachi Eso, mirándolo, mirándolo, no lees las patas porque no respondo Eso Dixon Mira para el mire arriba Pueda, puedes, puedes, puedes Una mañana se dobita, poniendo la verdad 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga No es lo que piensas, tranquilo, no es lo que piensas, tranquilo, pero es muy profesional, pero venga. No es lo que piensas, no es lo que piensas. A ver, bien fuerte, bien bonito, ¿cómo dice? Chabela. Un aplauso, sí señor. Muchas gracias de niñas, muy amables, ya pueden recuperar sus respectivos matrimonios. Muchas gracias. Willy Soleta Mariachi, se parece un aplauso. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, por compartir con nosotros, y queremos entregarles este pequeño detalle a nuestro mundo, que yo lo bendiga, que cumpla muchísimos años en compañía de esa gran familia, que nos acompañe un aplauso. A ver, una bulla. Bueno, y no nos podemos despedir sin una última canción, nos habían sugerido... ¿Nos habían sugerido para siempre, o si quieres alguna otra? O si quieres, y no te pasa nada. Música Bueno, vamos a despedirnos con esta canción que el papá le quiere dedicar a Nicolás Un aplauso para Nicolás, muy bonito Y eso, con muchísimo cariño, porque tu mamá es el hombre que más te ama Así que eso, gracias muchachos ¡Dale! Ay, que viva en ese hermoso fruto De amor a sus hijos, gracias, mi querida Me da toda tu vida, hijo de un corazón Me están besando los años, mi corazón hizo el amizón Tal vez se acerca el momento y habré de decirte adiós Cuando extraigues el padre, que al cielo se fue con Dios Si quisieras abrazarlo, podemos traerle todos los besos que des a tu hijo Allí a los tres y vos Si un día recuerdas al viejo que se preocupó conmigo Si quisieras un beso y ya no me encuentro aquí Y eso, con el año no me encuentro aquí ¡Mirá, que viva en el corazón! ¡Gracias, milagros! ¡Gracias, milagros! ¡Gracias, milagros! Un repulgón de caminas, aunque no me escale tu pie, procura seguir mis pasos donde firme caminé, y evita un topar y cumplir detrás con las que yo tropecé. Cuando ya no esté contigo, y él y tus mejillas besó, y a veces te abrazaba, y a veces te recayó, y recuerda que fue su padre, el hombre que más vio. Muchas gracias por la invitación, y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, y chao. Hola amigos, ¿cómo están? Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal, y que también nos sigan en todas las redes sociales, en Facebook o en Instagram como mariachijuvenilprimerclase, para que vean nuestras fotos, nuestros videos. Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia, para que nos sigan en todas las redes sociales. Facebook, YouTube, Instagram como mariachijuvenilprimerclase. Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas, vamos a tener grandes promociones para todos ustedes, así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales. Un abrazo y que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.